Luigi Cachetín, el payaso fresa de Puebla Ya que nos hemos preparado para hacerlo ¿Por qué quise compartirles esto? Más que nada porque hoy termina un año 2016 y comienza uno nuevo, 2017 En el cual ha habido una metamorfosis en mi vida He cambiado muchas cosas para bien He cometido muchos errores Ya que este medio donde andamos Lo que es andar viajando Andar en antros, en bares, son adultos, baby showers, de todo Pues desde luego te encuentras de todo Y quiero compartirles este video Más que nada como agradecimiento Y como parte de lo que hice y lo que pienso hacer Vamos a iniciar por mi personaje El nombre de Luigi Cachetín Me lo puse porque Mi primer nombre fue Burbujita Llevo ocho años de payaso Empecé un 2 de agosto de 1900 Del 2008, perdón Un 2 de agosto del 2008 Y este Este nombre de Luigi Cachetín Lo inicié porque Digo, mi primer nombre fue Burbujita Después vi que fue muy común el nombre de Burbujita Casi todo el mundo tenía Burbujita Hay miles de Burbujitas en toda la república Y un día Traté de ser propio Porque esa es la idea Desde imagen y nombre ¿Y qué creen? Descubrí que el nombre que quería yo Nombre que aparecía En redes sociales En Facebook En Google En todo Todo, todo, todo La gente Cuando yo empecé Mis primeros maquillajes Se pronunciaba mucho Mis cachetes Y decían Cachetón Cachetón Deberro Cachetón Todo el mundo me decía Que era Cachetón Cuando era yo Burbujita Y lo de Luigi Lo de Luigi fue Porque hice una composición De mi nombre Por ejemplo El que le da vida A este personaje De Luigi Cachetín Se llama Luis Guillermo Y agarré las 3 primeras letras De Luis Y las 3 de Guillermo Y juntándolas Vieron lo de Luigi Luigi Y lo de Cachetín Fue por lo de los cachetes Cachetón De hecho me voy a llamar Luigi Cachetón Pero no Lo dejamos como Luigi Cachetín La peluca Esta peluca Se la debo gracias A mi amigo Pepeto Botones Que Él venía mucho a Puebla Él lleva más de 30 años En este medio Un payaso de antaño Y hablando con él Como él estaba en México Yo le pedí una peluca Que fuera única Que no la tuvieran aquí Ni un payaso de Puebla ¿No? Ese era mi objetivo Para tratar de ser original Y propio Un día me dijo ¿Sabes que hay una peluca rosa? En Puebla nadie la tiene Pues tú dime Y yo decía Rosa No Es para payasa De hecho Cuando me dijo Tú llévatela El rosa ya es unisex Y efectivamente Él estaba de moda Hace 8 años El ser unisex Tanto la ropa rosa Tanto para hombres Como para mujeres Y le dije Y le dije A ver tráetela A ver que sale Y la vi Y me gustó Nadie la tenía aquí En Puebla Me la puse Cuando yo me la puse Estaba yo buscando Cómo detener esa peluca Y miren La verdad Me puse una copia Hace 7 años Aproximadamente Y ya no me la volví a quitar Esta parte ya estaba Si yo me quito los lentes Dejo de ser Luigi Cachetín Si yo me quito la copia Dejo de ser Luigi Cachetín Y si yo me quito la peluca Dejo de ser Luigi Cachetín Porque esta imagen La he defendido A capa y espada El maquillaje Que ustedes ven Este maquillaje Tuvieron que ver Dos personas Para poder yo Perfeccionar mi maquillaje Uno de ellos Se lo agradezco Es Barrilito Lero Lero De la ciudad de Puebla Y Bubo De la ciudad de México Gracias a ellos Me ayudaron a perfeccionar Mi maquillaje Y estos lentes Así como los ven Un día yo se los vi A Barrilito Lero Lero Pero se los vi gigantes Y sin cristal A mi me llamaron mucho La atención Hace como 7 años Y pues la verdad Yo soy muy respetuoso De imagen Cosa que Muchos compañeros no tienen Y yo hablé con Con Barril Le dije Oye Barril Me gustan Me gustan tus lentes Pero yo los quiero pequeños En un año Que yo estuve Con este barril En un grupo De aquí De la ciudad de Puebla Que son los tradicionales Ahora te voy a hablar de ello Este Ahí fue donde Él me dijo Póntelos Yo realmente no les arme Mi imagen Yo cambio de imagen A cada rato Y es como Por eso Yo agarré Estos lentes Y al ponérmelos Es cuando ya nace Luigi Cachetillo Esta nariz Es de látex Me la hizo El buen payaso Bombín De la ciudad de Puebla También Él es el que Me Me Proporciona las narices Que por cierto Ya me hacen falta Otras dos Este Ahora donde conocí A estos amigos Aquí en el Zócalo De la Aquí en el Zócalo De Puebla Ya que cuando yo Emicí en esto Estuve a punto Al 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 inicio De los primeros dos meses De no ser payaso Ya que La verdad A mi el ser payaso Como que sentía Que era lo más bajo En el medio artístico Y yo decía Yo como yo payaso Se me hacía Como Como muy bajo No se No se tenía yo Esa mentalidad Pero Hubo alguien que me inspiró Se llama Sergio Verdusco Platanito Todavía no estaba en Telequid Ni era famoso Pero estaba en redes sociales Yo me metí a investigar A payasos Cuanto podía ganar un payaso Y este amigo Sergio Verdusco Este Hacía eventos empresariales Y este Y temáticos Y yo decía Que es un evento empresarial Y temático Yo no sabía De lo que De lo que significaba Entonces como por eso Yo agarré Agarré Y dije Voy a investigar todo esto Entonces Ahí fue donde descubrí Que un payaso Ganaba desde Doscientos Trecientos pesos Hasta En ese entonces Quince mil pesos Dije Bueno Es una profesión Lo voy a ver como tal Mis estudios son Hasta el Bachiller Y dije Esta va a ser mi carrera Y si Lo agarré como una profesión Me he estado preparando De ahí fue mi parte Para que yo Lo hiciera profesionalmente Me preparo En todo En esta preparación Y este crecimiento Parte de mis nichos Les vuelvo a repetir Fue un año Con los tradicionales Desde el Chocalo De Puebla Estuve pisando Plazas y parques Con ellos Al igual de ahí Yo parto Y me voy con los Master payasos De la ciudad de Cholula Estuve año y medio Aproximadamente Luego me independizo Y me voy a Analco A donde me dio un espacio El buen amigo Chavita El buen amigo Enrique Que son Líderes de ahí De los artesanos Y me brindaron Ese espacio artístico Me dieron Mi peso Como artista Fue por eso Que yo estuve ahí En Analco Como año y medio Y luego pues En cuestión de prepararme Y todo Pues me he ido preparando Poco a poco Fui a congresos De payasos Y terminé Inclinándome Por la comedia En la cual Mi primer maestro Fue Marvin Gasca Un comediante De México Que también fue payaso Y estuve en un reality show De Televisa Que se llama Hazme reír Y serás millonario Y él quedó En primer lugar Ahí fue donde yo lo conocí Y gracias a él Conocí después Osvaldo Salinas Que ahora es mi maestro Que he tomado dos talleres Con él Y gracias a la comedia He estado pisando escenarios Con grandes comediantes Como El Costeño Como este Quien más Armando Roal Que es un excelente amigo Comediante En este caso Osvaldo Salinas Que es mi maestro Y excelente escaldopero Y he conocido a gente Como el Indio Brian A Chuponcito A Platanito A todo este tipo de gente Es que en su momento Una plática Un consejo Un aliento Me ha ayudado demasiado Este Y es por eso Que mi objetivo Lo tengo bien claro Vienen cosas padres Vienen cosas a futuro El eslogan del payaso fresa De Puebla Fue por un amigo Que también Vuelvo a mencionar Es Barrilito Lero Lero Lo utilizaba mucho Él como 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 ciudad Como comedia Ya que Él Pues Sacaba muchas cosas Así De barrios Sonideras Y decía que era De la PPP Que era de los Payasos fresas De Puebla Y un día Me gustó El eslogan Pero yo dije Yo no soy De los payasos fresas Yo soy el payaso fresa Y es cuando empecé a pulir Imagen Empecé a pulir trabajo Empecé a pulir Este vestuario Bueno Todo 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 Me fui preparando Poco a poco Y es como Estoy ahorita Esforzándome Y llegar Y llegar Digo Yo siempre Esa es mi frase No sé a donde vaya Pero Hasta donde llegue Lo voy a hacer Con toda la actitud Con todo el profesionalismo Y con todas las ganas Porque Algo que he tenido Como persona Atrás de este personaje Como Luis Alvarado Este Es ser aferrado A lo que hago Ser constante No decaerme Prepararme Y he tenido muchos tropiezos No todo es color de rosa He recibido muchas críticas Este Dentro del medio artístico Pero también he recibido Mucho apoyo Y así como cada uno De los que he mencionado Que me han apoyado En el medio Quiero agradecer Al buen Taquetín De los tradicionales Que Digo No tanto a él Más que nada A su papá A Bomboncito Raquetón Porque él fue el que me apoyó Este Y después Fue Taquetín Después con los máster Fue el buen amigo Tripín Y de ahí Les voy a repetir El amigo Chava En Analco En cuestión televisiva Quiero agradecerle a María Lea John Por abrirme el espacio Aquí en Ultra Televisión También quiero agradecer Este A cada uno Por ejemplo Allá en la Ciudad de México Al Buenos Bando Salinas Por abrirme la plataforma De comediantes Y tener el gusto De conocer A Gus Rodríguez Que es un excelente Escritor Que fue uno de los que Escribió A Eugenio Derbez Derbez en cuando Y todo ese tipo De programas A mí me ha Me ha ayudado mucho Porque ahora En la actualidad Yo me preparo Yo escribo Yo hago mis cosas Y pues desde luego A veces Esto se lo comparto Porque quiero ser Uno todólogo Todólogo Por ejemplo En mi caso Yo soy El creador Soy escritor Soy el que Veo mis relaciones públicas Soy el que veo Mis vestuarios Soy el que me promuevo Soy mi promotor Soy el artista Bueno Soy todo Y eso cansa Y yo creo que Va a llegar un momento En que delegue responsabilidades Pero cuando eso pase Es porque realmente Ya me voy a aplicar Al 100% A lo que hago Lo que es mío La comedia La chispa que tengo Tengo un estilo Tengo un estilo propio En comedia En imagen Y eso me va a dar Para muchas cosas Mucha gente Me conoce Y sabe Mis inicios Me ha visto Desde que inicié Y la verdad He crecido demasiado En poco tiempo A veces Eso me ha causado Problemas Porque hay mucha gente Que lleva 15 18 años En el medio Y yo he crecido A lo mejor En 3, 4 años Pero ha sido A mi constancia Yo empecé El payaso A los 33 años Tengo un 40 Cuando yo empecé Esto Yo pensé Que era yo viejo Y dije Pues ya soy muy viejo Para ser el payaso Pero Afortunadamente El ver El ver Biografías Como De personajes Como Luis de Alba Los polivoces Roberto Gómez Bolaño Te dan una idea De que vas bien En este caso Lo que me inspiró Para empezar El payaso A mis 33 años Fue Roberto Gómez Bolaño Que fue un amigo Que a los 43 años Hizo el chavo del 8 Y le dio 20 años de vida Y él lo demostró Que nunca es tarde Para poder Hacer las cosas Y hacerlas bien Porque hasta eso Fue famoso El buen chavito del 8 Igual En el camino Pues Marvin Gasca Me ha dicho Que el dinero El éxito Y la fortuna Llega cuando menos Te des cuenta Pero te tiene que ver Trabajando Porque si no Se sigue de frente Y es lo que yo Trato de hacer Día a día Seguir trabajando No dejar ni un día Por descanso Porque para descansar Tenemos toda una eternidad Y otra Otra situación Que a mí Me ayudó mucho Para seguir creciendo rápido Y eso los comparto Es que un día René Franco En un programa Que tiene Y transmitió Una persona Que no recuerdo Su nombre Esta persona Le hizo la pregunta René Franco Que si sabía Cuál era el lugar Más rico del mundo René Franco Pues no sé Cuál fue su respuesta Pero Ustedes se preguntarán Puede ser Dubái Puede ser Arabia No sé Puede ser cualquier Este lugar Pero él Fríamente contestó Que no Que el lugar Más rico del mundo Era el Panteón Y por qué era el Panteón Porque Mucha gente Está enterrada Con muchos sueños Con mucho talento Con muchas creaciones Con muchos Con muchas cosas Que pudieron haber Habernos hecho millonarios Como por ejemplo Imagínate Que el que Hizo el avión O que descubrió el avión No hubiera sacado Ese talento Y se hubiera quedado En el Panteón No hubiera hecho Lo que hizo Igual hablemos De las redes sociales De los celulares De toda la tecnología Que hay Esto que quiere decir Pues que Pues que si tenemos algo Hay que atrevernos No salga O no nos salga A final de cuentas Los resultados Se van a ver Se van a ver Y a veces La actitud Te va a llevar A muchas cosas Tú pones una parte Pero el resto Con lo que te va a hacer A que flotes O a que O a que crezcas Es la actitud Porque tú vas a dar La colita Y todo lo que tú Le vayas inyectando A tu personaje A tu talento Va a ser Preparándote Eso sí es muy cierto Porque tu talento Te traiciona Pero Si tú te preparas Te va a ayudar Tanto tu talento Como tu preparación Que tengas Entonces Son cositas Que me han ayudado A mí para crecer Son cositas Que yo les quiero compartir No sé si esté bien O esté mal Que haga yo Este video tutorial Para todos ustedes Pero Es como parte Para que vean Que cuando se quieren Las cosas Se pueden Se pueden Y nunca es tarde Para hacerlas Y pues Desde luego Quedo como amigo Y servidor De cada uno de ustedes Como Luis Cachetín Y les vuelvo a repetir Hubo mucha gente Que no mencioné Que la verdad Me apoyaron En este medio A todo el medio Artístico De aquí De Puebla De toda la cofradía De humor y sentimiento El buen amigo Buki Marco Antonio Este El Buki El doble del Buki Y desde luego Y desde luego Hay mucha gente También de México Como el Grone El buen Tony El propio Valo Salinas Armando Roal Por sus invitaciones A su programa Julio Alpizar Excelente comediante Este Bueno Infinidad de gente ¿No? Ya poco a poco Ahí en la publicación Acordándome Y agradeciendo A cada uno de ustedes Bueno Yo me despido Como amigo y servidor Luigi Cachetín El payaso Presa de Puebla Les mando Un fuerte abrazo Y que le echen Muchas ganas Ya que tenemos Una sola vida Y la verdad Es muy corta Y si no la aprovechamos Cuando nos demos cuenta Pues ya va a ser Demasiado tarde Y Échenle ganas Es lo único Que yo les puedo decir Cuídense mucho Adiós Adiós